¡Suscríbete al canal! En el primer tiempo hubo una para cada equipo porque vimos en las estadísticas que los remates habían sido muy pobres. Más ha sido la intensidad que el fútbol en ambos tiempos. Uno lo capitaliza mejor, ordenado como lo dijo Hover, aprovechando los espacios, las espaldas que quedaban. Sí, acá estamos viendo tal vez la gran polémica que hubo en el primer tiempo. Podría haber cambiado el partido. Podría haber cambiado evidentemente, porque creo que hay una mano de Dennis. Hay una mano y es claro, ahí la vamos a ver. No de Gerson Vázquez porque la Gerson Vázquez está pegada, pero en este caso creo que la de Dennis... Termina siendo clara. Tiene mucha gente por delante. Ahora termina siendo un clásico que tiene de todo, porque tiene este tipo de jugadas. Se define en definitiva Titín en el balón detenido. Primero en esta jugada universitaria, después va a encontrar otro gol en balón detenido la gente de universitario de deportes. Un clásico más disputado que bien jugado. Correcto. Como son los clásicos. Como son los clásicos cuando a veces no aflora el talento individual. Acabemos doble ganar, una arriba Dennis y luego Corzo. Una, dos. Corzo abajo. Y Morales tirándose con todo hace simplemente el gol. Un gol que le permitía estar en ventaja. Esta también es finita, pero lo que sucede es que marca bien el pase Hover. Viene la bandera por el otro lado, pero acabábamos de comentar contigo que las espaldas de Alianza estaban regaladas. O sea, estaban expuestas. Sí, estaba jugado Alianza Lima en ese momento. Y termina encontrando con este gol universitario de deportes. Que bien lo decía, replegada bien la U, porque si bien Alianza tenía el protagonismo del partido, tenía más la pelota, pero no generaba situaciones claras de gol. De hecho, la situación clara de gol se genera en el primer tiempo y por un balón detenido. Se encuentra con este gol universitario, hace un cambio Córdoba, lo pone a barco, lo adelanta a la bandeira, termina sancionando este penal. Ahora, un penal que sí, es penal, tenemos que decirlo también, ¿no? No, no, claro, claro. Y termina cambiándolo por gol y se ponía 2 a 1 Alianza Lima. Exacto, le daba la emotividad, faltaban 20 minutos, lo dijo Jorge. Y después viene, acá hay este tiro de esquina donde Kina cabecea bien. No hay ningún reparo en decir que Kina aprovecha, que le pierden la referencia de la marca y cabecea bien, que Kina lo hace. Pero yo me refería a que se perdieron 2, 3 minutos, que era el mejor momento de Alianza en el segundo tiempo. Y por el proyectil y se para el partido, Alianza pierde un poquito y pierde la marca en esta jugada. Sí, se distrae. Y después estamos viendo, para mí, no veo infracción realmente de Schuller. Es cierto, él pierde tal vez de vista la pelota, pero tiene la referencia. Pierden los dos. Tiene la referencia al hombre, no veo que lo agarre en ningún momento, no veo un empujón tampoco. Lo cierto es que ahora, en este caso, sí lo sanciona y termina cambiando penal por gol. Termina siendo un 3 a 2, que lo decimos. Reitero, Titín, más disputado que bien jugado el Clásico, ¿no? Porque no vimos grandes atajadas creo que de ninguno de los dos, alqueros. No, una de Carvalho que al final choca con Dennis, una de Galés en el primer tiempo que choca con Córdoba. Y esta pudo ser, esta fue, digamos, la imagen que podía haber tenido la línea de fondo de universidad.